Música Nuevo bloque en Puntal AM en esta fría mañana, una jornada en donde en tribunales están pasando otras cosas además. Del juicio a Marcelo Macarrón también están los familiares de Gina, la pequeña que fue encontrada en General Dehesa con horas de vida y que fue recibida por una familia de acogimiento en un primer momento, se les dijo que iban a tenerla por no más de tres meses, terminaron criándola, incorporándola a la familia un año y medio prácticamente y bueno y ahora reclaman tratar de quedarse con ella. Desde Senaf explicaron que la familia de acogimiento no puede más que hacer eso, es ser una familia de tránsito hasta que encuentren una familia de adopción. Bueno, finalmente encontraron una familia de adopción, les sacaron, ellos dicen, nos sacaron a Gina del seno de nuestra familia y hoy se están manifestando ante la justicia allí en tribunales. Allí está Marcelo para conversar con ellos. Marce, adelante. Muchísimas gracias, Pauli, tal cual lo explicabas y muchas de las veces, ¿no? Bueno, cuál es el rol y si ese tiempo, esos tres meses, se terminan transformando en 14, 15, como pasó, que es toda una vida en la vida de Gina, no es menor el dato porque en definitiva es allí donde entran a tallar un montón de cosas. Algunas de ellas el cambio de paradigma, que los niños dejaron de ser objeto de derecho y pasaron a ser sujetos de derecho. Bueno, ¿dónde están esos derechos? Es un poco lo que vamos a estar hablando con Gaspar y con Paola, que han vivido estos 14 meses con Gina y que ellos sienten también que han sido despojados de la misma. Bueno, gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. Los agradecimos somos nosotros de que en este momento tan duro para nosotros ustedes estén acompañándonos. Bueno, ¿qué se manifiesta hoy? ¿Se piensa en hablar con el doctor Mariano Correa, visibilizar aún más la situación? A raíz de no tener ninguna respuesta de los funcionarios públicos, llámese Ministro de Justicia Julián López, llámese la Secretaria de Niñez Georgina Tavelli, donde, bueno, ella viajó a Río Cuarto, nos juntamos con ella, pero bueno, básicamente las explicaciones fueron excusarse de lo que había pasado y decir que ellos no tenían cómo salir adelante sobre ese tema. Bueno, a raíz de ahí, bueno, queremos que nos expliquen por qué nosotros fuimos citados ese martes 10, donde no fuimos preparados a lo que veníamos, ni nosotros, ni nuestras hijas, ni nuestros abuelos, ni nuestros tíos, ni la familia en sí, pero principalmente Gina, porque acá es primero Gina, segundo Gina y tercero Gina. Queremos que nos expliquen por qué de una manera tan dura, tan triste, se la manejó a Gina de la manera que se la manejó. Nosotros durante 14 meses de vida estuvimos sanando, con amor, cuidando, protegiendo, acobijando, y en ese martes 10, en 20 minutos, nadie la protegió, nadie la cuidó y nadie defendió sus derechos humanos, si es que Gina consideramos que los tiene como cualquier niño. Entonces queremos que nos expliquen al señor juez Mariano Correa, a la secretaria Pamela Duto, de por qué se manejó de esa manera, por qué Gina gritó y lloraba de la manera que lo hizo en ese momento, y por qué Gina se bajó de la butaca de nuestro auto y se subió en 20 minutos a la butaca de otro auto, viajando con gente que no conoce, yendo a un lugar que no conoce, y durmiendo en una cuna que no conoce. Entonces queremos esas explicaciones, por qué se la manejó de una manera tan dura, queremos saber cuál es el daño y el mal que Gina hizo para que reciba esa devolución, donde teóricamente son las personas que han jurado, han hecho un juramento, para protegerla, cuidarla y defenderle todos los derechos de Gina. En ese momento no la cuidaron, no la protegieron y no la defendieron. Donde también el juez hizo omisión en ese momento, y nos explicó que había llamado a la CENAF, Secretaria Nacional de Niñez y Adolescencia, donde la CENAF no se hizo presente. Institución donde debería estar ahí para que se cumpla el interés superior del niño, que ellos lo llaman, que hacen escrito hacia los derechos de Gina, que fueron vulnerados en su totalidad en ese momento. Paola, uno piensa que las familias en guarda tienen un plazo perentorio, y se ha excedido con holgura esto. Sí, se excedió demasiado. Nosotros pensábamos que en principio iba a ser por 90 días, y bueno, los tiempos se excedieron, y el vínculo que se creó entre nosotros, que creó Gina con nosotros, es muy importante y grande. Entonces, bueno, se debería de haber respetado la voz de Gina, que en ese momento era el llanto. ¿La han podido ver? ¿Han podido estar en contacto con...? No, no, no. No la vimos más a la nena desde el martes 10, no la vemos. Sí, hay gente de un pueblo que nos dice que está en ese pueblo, pero no, no, no. No hemos tenido contacto con la nena desde el martes 10. Recibimos a mano contante de un pueblo, donde la gente nos dice que, bueno, no puede creer lo que ha pasado. No lo decimos nosotros, lo dicen los profesionales. Hay un país que está preguntando por qué un niño se maneja de esta manera. Hay profesionales, psicólogos, maestros, docentes, doctorados, que nos escriben y nos preguntan una explicación de por qué un niño fue vulnerado en sus derechos totalmente de la manera que lo hicieron. Gina era una bebé llena de amor, era una gorda cariñosa, amada, donde la trajimos una en una butaca con su flauta. Esto es todo lo que nosotros volvimos al pueblo, su flauta y su campero. Es lo único que nosotros llegamos al pueblo de vuelta con esto. Entonces queremos saber por qué le quitaron ese amor, esa alegría, esa sonrisa, en 10 minutos y le vulneraron todos los derechos de gallina. Bueno, aquí de parte de la justicia han sido recibidos en algún momento, ha habido una explicación, algo que por ahí es difícil de explicar. No, nosotros no recibimos ninguna respuesta de la justicia. Hace del martes 10 que volvimos con los brazos vacíos a casa, le tuvimos que aplicar a nuestras hijas de toda esta situación y no hemos recibido ninguna respuesta. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Hoy se sigue visibilizando aquí en la ciudad de Río Cuarto. ¿Y después de esto qué? Sí, estamos, bueno, obviamente trabajando a través de abogados. Queremos saber por qué tribunales es como que deniega la solicitud del abogado. Bueno, estamos analizando acciones penales contra la CNAF por la falta de incumplimiento en su deber, donde debería haber estado en tiempo y forma en ese momento defendiendo a Lina, cuidando y protegiendo. Entonces, si uno mira este edificio, ve lo que es este lugar y la cantidad de secretarías que hay y los profesionales que teóricamente deberían haber defendido y cuidado y proteger el interior superior del niño de todas las Linas y las cientos de Linas que tienen que ser cuidadas, bueno, acá no lo demostraron. Entonces, queremos que esto llegue al Tribunal Superior de Justicia donde analicen, investiguen el eleccionar del juez por qué no se protegió y por qué se hizo de una manera tan triste y dura para Lina. Gracias a ambos. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, la realidad de Lina, Pauli, tanto de Gaspar, de Paola, ahí ven sus juguetes, su flauta y el pedido de todos por Lina que se ha venido manifestando absolutamente de manera pacífica en esta mañana muy, muy fría aquí en el hall de tribunales. Bueno, seguiremos ahí atentos a ver si son recibidos, si pueden ingresar y pueden hablar con algunas de las autoridades del Poder Judicial que están buscando y que nos explicaban recién, Gaspar y Paola. Muchas gracias. Abrazo grande, Pauli. Muchas gracias. Hasta luego.